Hoy 12 de mayo se celebra el Santo de San Pancracio de Roma, un mártir venerado por la fe cristiana, cuya historia se remonta al siglo IV. Nacido en Frigia en el año 289, proveniente de una familia pagana, se convirtió al cristianismo bajo la tutela del Papa Celio en Roma. Fue martirizado por su fe ante el emperador diocliciano y enterrado en la basílica de San Pancracio. Representado como un niño vestido con una túnica romana y atributos de mártir, es conocido como el Santo de la Pobreza y la Fortuna, siendo venerado aún hoy en día en muchos negocios. Además, otros santos conmemorados en este día incluyen a San Aquileo, San Cirilo de Mesía, Santa Domitila de Roma, San Epifanio de Salamina, San Felipe de Agira, San Germán de Constantinopla, San Modoaldo de Tréveris, San Nereo y Santa Rictrudis de Marchiens.